Yo sé que tú quieras dormir hoy en mi cama Cuando te dejes sola tú me llamas Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea que conmigo te quedas ronca Te voy a pagar el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Ese gato tuyo es un *** en la cama ya él no te da nota A este *** le dicen Mayweather porque te invito y sin una derrota Dile que conmigo tú flotas, que se esté tranquilo, que se busque a otra Él es como la manzana de Apple, está mordido y eso se nota Baby, tú eres como el pan, porque me has dado ese *** dos veces Tu novio parece un sans-sang y no *** como tú mereces Pichea las estupideces porque *** no es pa' que reces Y dile a tu novio que viste, si no quieres que *** lo enderece Yo voy a *** pa' que toda la vida te acuerdes de mí Tú sueñas conmigo, despiertas desde el primer día que te di No importa la hora, cuando estés conmigo lo ignoras Lo más que me gusta de ti es que de mí tú no te enamoras Bad Bunny baby, me invité pa' acá si le picho al cine Llenamos de *** y sudor los cojines Perfumaste bien, echaste vicine Yeah, bebé, antes que esto se termine Vamos a *** otra vez, qué pasó fue que yo vine Tu viejo tiene cara que trabaja en Forever 21 Los tíos y los de les comedia como LeJuan Dile que yo ando con el lightsaber como B1 Tony Montana *** mira, ya es experta creando mentiras Conmigo ***, contigo el *** mira Baby apaga el celular, te voy a buscar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Si no te dejas sola, tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular, te voy a buscar a las 12 Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando el te dejas sola, tú te vuelves loca por estar conmigo Antes de buscarte, así te duro toda la noche Antes de que vaya a entregarte, llame y el contesto Yo pregunté por otra, dile que te vas con tu amiga baby Dile que la noche es de nosotras maa Mientras él trabaja, la trabajo a ella Al mediodía la *** no se mueve porque nada le demuestro Siempre repito, nadie sabe de lo nuestro, pero es mi plato principal pero mami Paso la lengua como pasan los tsunamis, yo quiero que duermes en mi cami Si es por cantar abajo, yo bajo y me gano un grammy Dile que tú eres una swinger, que te gusta que te haga un bigote como el de las Pringles Los *** son tus jingle, así que apaga el celular que estoy llegando con el finger Yo te lo dije mientras él quiere cantar, yo te lo dije baby que te va a encantar Dile que no se puede gritar y que se tarde porque el *** no me lo va a espantar Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama, cuando te deje sola tú me llamas Yo te la paso peleando, y no tienes ni idea que conmigo te queda ronca gritando Dímelo Noriel, it's the gun changer, almighty Dímelo al almighty, esta es la sangre nueva, black bunny baby La relación mas poderosa que ha salido en todos estos años Santana, the golden boy, que nunca fallan ojiste Hear this music Nosotros somos de oro, ustedes no llegan ni a plata Díselo Luyan, I'm my baby Yeyanto, dímelo Ganda, Tracapos 천 ... Wup, Wup